Ven que te voy a enseñar a mis tías de aquí de la casita. Estas son mis tías de la casita. Ay las tías. Yulia y Sarita. Son las culpables de que yo no me quiera ir de aquí, porque cocinan demasiado rico. Bueno y que hay para hoy? Bueno, en la cena. En la cena, yo almocé, es riquísimo. Ya dijiste el lunch que tuvo bien rico el almuerzo. No, me comí un pollito parizado con mashed potatoes, ensalada, yo más rico. Para la cena hay arroz blanco, picadillo de res con aceitunas, pastitas, tenemos sopa de pollo, ensalada. Todas esas cositas para la comida. Y la cola y el tomate que no puede faltar, pero es que sigue mi hambre. Que rico. Aquí las chicas normalmente nos llevan la comidita para adentro de la casa y todo, pero yo, como soy muy mal criada, yo vengo y como aquí. Para que ellas me dejen. No van a decir aquí en cámara los yuña que soy. Nooo. Nooo. Y el cartel que tenemos prometido. Me prometieron que cuando dé mi primer concierto van a ir con un cartel bien grande, así que ya te trajimos chicharo. Nooo. Bueno, aquí les presento algunas de las heroínas de la casita. Son las 11 de la noche. Ya todas las niñas están durmiendo y yo en octámbula, aquí estoy en el chisme. Por aquí tenemos a Niurka, Jenny, Mayeli, Maite. La más reba de todas. Indira. Laini. Ellas son las encargadas de cuidarnos, de ayudarnos, de alimentarnos. La verdad, chicas, muchas gracias. De nada. De nada. Muchas gracias.